suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula gente hoy el artista urbano rochi estaba en tendencia número 2 se hace par de horas estaba en tendencia número 2 señores se veía muy difícil que rochi tumbara carol y con la canción mami porque esa canción ustedes saben que tiene una controversia detrás y hay mucha gente que le han dado like y le han dado mucho vídeo esa canción o sea se pensaba que rochi no le iba a tumbar a carol y porque la canción de carol y estaba muy metida señores y hoy vemos que rochi si lo logró señores menos de un día tumbó a carol y del número uno o sea esa canción mami es una canción que tiene una controversia y tiene un reguero de seguidores que le dan like y view señores y aún así rochi la tumbó o sea que rochi señores compitió contra carol y la tumbó de su terreno en menos de un día señores rochi logró tumbar a carol y de la tendencia número uno con la canción mi mujer que es la nueva canción de rochi rd que es un rap y tiene un vídeo bien producido por vulcano music señores rocher de señores hizo lo que ningún artista ha hecho en otros países porque carol y está número uno en méxico en ecuador en colombia argentina en casi todos los países y nadie la ha podido tumbar señores porque como dije antes esta canción tiene mucha controversia detrás o sea mucha gente la está siguiendo la está reproduciendo mucho le están dando mucho like y la fan de carol y están vueltas locas con esta canción mi gente aún así rochi tumbó a carol y después de número uno yo creo que a no él se lo va a agradecer esto porque a no es a no él ya estaba harto de esa canción señores a esa canción indica una tiradera para no él o sea se comen a no el durísimo hay rocher de señores tumba carol y de puesto número uno culto opinas sobre esto o sea para mí esto es un logro muy grande porque es una canción internacional con mucha controversia mucha noticia sobre eso y aún así la tumba en un día o sea rochi sea señores se ha llevado el cinturón el cinturón de lo vio mi gente que usted opinan sobre esto déjamelo saber ahí en los comentarios que opinas sobre esto si te gustó este vídeo por favor apóyame dejando un like aquí te dejo con más contenido gracias suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd está viendo que fue rojo ayer tuvo su concierto y en su concierto predicó le predicó a esas miles de personas que estaban allí es increíble verdad como como es la vida pero como la persona que me abrió el camino en la música este lari over también de la misma compañía yo sirviéndolo al señor ahora pues yo no creo en las casualidades yo pienso que somos inteligentes y tomamos la mejor decisión espero pronto con ellos poder llevar la palabra más se glorificando a dios y que salve más alma seguir regando la luz en este mundo bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula mi gente ayer el artista urbano de puerto rico farruco dijo que dejaría el mundo secular y se convertiría a cristiano o sea que ya dejaría tanto la música urbana y lo que haría de ahora en adelante sería predicar a predicar a dios entregar su vida a dios mi gente vemos que este es el tercer artista de la compañía carbon fiber music que se convierte al cristianismo señor o sea esa compañía ha tenido tres artistas que son farruco la river y online los tres de esa misma compañía señor y los tres se han convertido a cristiano yo vi un vídeo ayer de almighty hablando sobre eso el madre dijo no es coincidencia o prácticamente almighty está diciendo que no es coincidencia que tres artistas de la misma compañía se convirtieran en cristianos que habrá querido decir él con estos señores lo más probable es que en esa compañía exista algo extraño porque él dice en el vídeo que en esa compañía como que lo estaban forzando a vender a su alma sea una compañía forzando a vender tu alma es algo extraño ustedes saben una cosa señores le voy a decir una cosa ustedes saben que el mundo de la música urbana está muy ligado a lo que es la calle a lo que es el narcotráfico ya sea de pastillas cocaína todas las sustancias ilegales que se usen usted sabe que ese mundo está plagado de eso lamentablemente la música urbana se maneja así entonces usted ve mucho artista es exitoso usted ve mucho artistas inflado de si dónde salen a su artista inflado que como que le invierten muchas veces le invierten señores dinero de narcotráfico usted ven esa artista grandísimo pero ustedes no ustedes no saben que hay detrás de ese artista sea como llegó ahí arriba porque primero por usted llegar ahí arriba así de forma mundial internacional la mayoría no llegan orgánicamente llegan con compañía que lo posiciona con publicidad con con muchas cosas sale hace mucha campaña para que la gente lo conozca y lo vea allá arriba como yo se ven ahora mismo en ese pedestal pero señores es lo que le digo la compañía le mete mucho dinero y es donde sale ese dinero ese dinero sale humildemente así de que no señora muchas veces ese dinero se lava se crea un artista para que luego ese artista cree genere ilegalmente se genere con su música legal pero su trayectoria consiste en ilegalidad o sea llegó hasta ahí arriba haciendo ilegal cogiendo dinero del narcotráfico eso es lo que hace mucho señor no diciendo que farruko hace eso para eso lo que es base muchos con muchos con muchos artistas que prácticamente la van dinero del narcotráfico lo inflan cuando está arriba tienen que devolver un lío señor y esto de que que le piden su alma esto como que lo sobra al artista señores porque en el mundo en ese mundo usted tiene que usted tiene que dar la paga para atrás o sea ellos te ayudan pero tú tienes después que devolverle a ellos es un mundo muy sucio muy muy sus además ustedes saben que los narcos incluso los marco mexicanos le oran a una virgen ahí la virgen de la muerte que como el diablo señor y todo eso toda esa revolución esa vaina trauman al artista sea lo hacen ver como que son diabólicos un diablo yo tengo un mundo diabólico y así es señores el tema pepa es un tema que promueve la pastilla cuando viene a ver lo mismo que venden pastilla en todo el mundo le dijeron a farruko llame este tema sí o sí y farruko lo aceptó ustedes ven que él no quiere cantar ese tema de pepa ahora mismo no lo quiere cantar porque él dice como que ese tema es diabólico diabólico y es la realidad señores promoviendo la droga a través de la música urbana para que consuman más y los narcos tengan más beneficios bueno gente que te opinas de este comentario si te gustó por favor déjame un like y dame un comentario y suscríbete esto es el chat rd y nos vemos hasta la próxima suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenido al chat rd tu canal de música urbana y farándula mi gente hoy la artista urbana la perversa se puso picante señores ustedes saben que la perversa tiene un beef con yailin tiene una tiradera con yailin siempre la ha tenido y que de quien está mal ante quien es malo otro y el otro señor hoy vemos que la perversa dice en una presentación que ya y le pega los cuernos anuel señores que ya y le pega los cachos anuel esto dijo la perversa en una presentación como la perversa sabe esta información como ella dice eso señor usted cree que la perversa está hablando de más porque no sé qué prueba ya tiene para decir eso porque ella está hablando sin ninguna prueba y señores la perversa puede buscar un lío con esto porque ustedes saben que anuel es medio cabeza duro o sea que se atreva a darle un susto o algo porque ella está pasando ya la perversa está pasando o sea la perversa quiere sonar con yailin como sea señores pero deja esa gente en paz perversa que ustedes opinan sobre esto mi gente la perversa está hablando de más si o no déjame en los comentarios que tú opinas sobre esto cita